¿Quién está? Bandera de Formosa, bandera de Río Turbio, Tajuli, el Santi Abus. ¡Ah! Está congelado, andan hielitos flotando. ¿No trajiste la otra sola? Sí, no. ¿Por qué me mareas? ¡Uno, dos, un putazo! Me voy metiendo a la agüita. Está re lindo. Yo ya no siento los pies. Estamos en Miami Beach, en la playa, 40 grados de calor, la nieve está a unos 30 grados, está calentita. El agua aquí de fuerte está congelada. La bandera de Formosa, Tajuli. Me duele los pies. Se me pasa por andar caminando en la nieve. ¡Vamos, chicos! ¡Uh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¿Qué digo que está barro el agua, no? ¡Uuh! ¡Uuh! Está como el aiz. ¡Ay, no! ¡Ahhh! Está el agua Está... Mortal Kombat ¡Ay! ¡Ay que puto! ¡Inmersión! Inmersión a la uga Cuenten hasta 100 Inmersión a las dos Inmersión Inmersión ¡Woo! ¡Ah! ¡Hijo de mí! ¡Bien, Facu! ¡Hijo de mí! ¡Hijo de mí! Bien, Facu. ¿Cuántos dedos ves? 1-2-49... Hola... Congelado... Hola... No... No, puto... Metete... Hola, puto... Si no, entraba a salir... Esperá que se le está congelando el puto... Ya tengo varios. ¿Qué tal ese pito? ¿Lo perdiste ya? ¿Lo perdiste? ¿Qué? ¿Al pene? Le arruinó la filmación. La gente le interesa saber estas cosas. ¿No contesta porque lo perdió? Viene el cocodrilo. Tres minutos o cuatro. Firmarle el tiempo. Traele la toalla. No, a ver, trae la manía. No se ve. Tocarle la pantalla. Ahí está. Bien. Bien. Tocle la la maquilitud. Tocle la maquilitud.